Universidad de Nariño, fundada el 7 de noviembre de 1904, 118 años de vida institucional. Feliz aniversario, Universidad de Nariño. 118 años es una gran satisfacción y es un gran logro para nuestra universidad porque ha cumplido con 50 mil egresados, ha cumplido con lo que le dictó precisamente la sociedad a la Universidad de Nariño que es construir seres humanos, profesionales con ética y pensamiento crítico. Creo que es una gran alegría para nosotros celebrar los 118 años de la universidad y saber que muy pronto nos van a reacreditar, que ese es otro gran logro para nosotros si van a llegar grandes noticias y cada día vamos a tener mejores noticias para los estudiantes y profesores y para el cuerpo trabajador. Es una gran alegría y feliz cumpleaños Universidad de Nariño.